Música Hola, soy Víctor Oyarzún Trabajo en el Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje en la CREA de la Universidad de Los Lagos Estoy leyendo un libro que se llama Niño Rico, Niño Listo, que es de Robert Kiyosaki Es un libro bastante interesante que nos enseña un poco a trabajar la educación financiera con nuestros hijos Hay algunas preguntas que el mismo autor manifiesta en este libro ¿Qué puedo hacer si a mi hijo no le gusta la escuela, si tiene malas calificaciones y si quiere dejarlos a estudios? Creo que es un libro de autoayuda que permite apoyar al padre para ayudar a sus hijos No solo en la educación financiera sino también en la educación en sí Orientarlo en sus procesos educativos, en su vocación, en fin Los sistemas educativos tradicionales no trabajan la educación financiera en ninguno de sus tópicos Por lo tanto recomiendo a los padres leer este libro y aplicar gran parte de lo que hay allí Les va a ayudar bastante, no solo para orientar en la educación financiera a sus hijos Sino para darle también algunos tintes vocacionales ¡Suscríbete al canal! Gracias.